... ... ... Largaron, el premio Classic Plus, primer turno. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 5 Soviet Prize con ventaja sobre el 2 Hat Machucón viene ganando ubicaciones abierto el 9 Chiribiri a su costado exterior el 8 Hirufushi que pasa a comandar la carrera. Descontado los primeros metros de la prueba, en la punta lo hace el 8 Hirufushi, medio cuerpo sobre el 9 Chiribiri, tercer lugar por el lado exterior para el 10 Don Mircilo la cuarta posición la luchan por dentro el 5 Soviet Prize y el 11 Casino van, 23.58 los 400 iniciales en la vanguardia lo hace el 8 Hirufushi, con ventaja sobre el 9 Chiribiri, la tercera ubicación por fuera para el 10 Don Mircilo por dentro avanza y gana terreno el número 5 Soviet Prize, a su costado exterior el 11 Casino van, luego viene corriendo abierto el 13, monte en voto vuelcan el codo, están en la recta final 600 metros para disco el 8 Hirufushi como puntero, pequeña la ventaja sobre el número 9 Chiribiri por el lado exterior de la pista avanza y gana terreno el 10 Don Mircilo, enfrentan ya los últimos 500 metros de carrera domina abierto el 10 Don Mircilo saca ventaja sobre el 8 Hirufushi el 9 Chiribiri abierto avanza ganando terreno el número 5 Soviet Prize, faltan ya 250 metros para disco el 10 Don Mircilo, pequeña la ventaja sobre el número 5 Soviet Prize tercero quedó por dentro el 8 Hirufushi, faltan 100 metros para el disco se impone el 10 Don Mircilo se impone el 10 Don Mircilo clara ventaja sobre el 5 Soviet Prize tercero el 2 Hat Machucón y cruzaron el disco el 2 Hat Machucón y cruzaron el altura de la pista